Hola hermanos parroquianos de Santa Diana Baratomola, soy Padre Jason y esto es mi mensaje semanal. Felices Pascuas. Cristo ha resucitado, aleluya. En verdad, Cristo ha resucitado, aleluya. Todavía estoy, bueno, ahora estoy donde celebro la misa por ustedes, llevando sus intenciones a Dios y haciendo mi Hora Santa. Y lo estoy pasando muy bien en este cuarto pequeño y espero que ustedes también lo están pasando bien, perseverando en sus casas. Pues es difícil, ¿no? Sobre todo con este orden del gobernador, bueno, de la calle de Denver de quedar del stay at home, la orden para el 8 de mayo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues espero que puedan salir de paseo. Algunos están trabajando, pero ¿cómo perseveramos en casa? Yo voy a sugerir que la única manera para perseverar bien en la casa es perseverar en la alegría de la Pascua. Y lo difícil es que no perseveramos tanto la alegría de la Pascua y por eso es difícil perseverar en casa. ¿Qué quiero decir? Pues esta semana estaba hablando con los jóvenes y padres del catecismo y yo estaba diciendo a todos, ¡Felices Pascuas! Y uno de los jóvenes dijo, pues, ¡Padre, ya la Pascua fue hace semanas! Y yo le dije, ¡No! Para católicos celebramos la Pascua para 50 días. ¿Por qué es tan difícil para nosotros celebrar por 50 días? Pues yo creo que para nosotros vivimos más por el ser. Es decir, vivimos como seres humanos y no seres humanos. Es más fácil para nosotros trabajar y estar activos haciendo un montón de cosas y más difícil quedarse. Me encanta esta cita del filósofo Blaise Pascal. Fue un hombre del Renacimiento. Hizo todo científico, filósofo, buen hombre, poeta. Él dijo que todos los problemas de la humanidad se derivan de la incapacidad del hombre para sentarse en silencio en una habitación sola. Todo lo humano. ¿Por qué? Nosotros no queremos enfrentarnos con nuestras emociones. No queremos pensar, reflexionar con el porqué de mi vida. Esas cosas, ¿no? Mejor distrairnos con las cosas, con el trabajo, con la actividad, que realmente estar o ser, ¿no? ¿Por qué? El ser es siempre como ser humano. Un ser con, con mis pensamientos, con Dios, con otra persona. Y yo me gustaría más hacer lo que yo me dé la gana, ¿no? No estar con otro porque ahora no estoy en control. Pero esta es la imitación de la Pascua y es la imitación a la libertad. Y por eso sugeriría mi homilía de la semana pasada y voy a sugerir otra vez las prácticas de Pascua para vivir la alegría de la Pascua. Pues la primera primitiva iglesia se dedicaron a cuatro cosas, ¿no? La fracción del pan, la enseñanza de los apóstoles, la convivencia fraterna en las oraciones. Obviamente no podemos, la fracción del pan es la Eucaristía. No podemos hacer esto en público, pues las misas en en live stream, pero la oración es un momento para crecer nuestra vida íntima de relacionarse con Dios. Esto es la oración. De dejar que el amor de Dios realmente experimentemos esto. Para esto ayuda mucho la acidez de los apóstoles, ¿no? Está basado sus enseñanzas en la Biblia. Agarrar la Biblia. Pasar tiempo contemplando los hechos de los apóstoles, la vida de la iglesia primitiva, las grandes cosas que hizo Jesús, ¿no? Dios por nosotros. Estar en la oración con Dios, estar con las Escrituras o el Catecismo, una vida de un santo, leer un libro, pero también estar en convivencia fraterna. Es interesante. He visto una estadística. Todos están pasando mucho más tiempo en familia ahora mismo, ¿no? Pues en la Inglaterra, 75% de las familias están diciendo que están más cercanos ahora que antes. Claro, va a haber dificultades cuando estás con la familia. No es difícil estar con ellos, ¿no? Pero para perseverar en eso se van a ir creciendo, ¿no? En unión. Y te voy a prometer que si perseveras en esto vas a decir, vas a tener buenas memorias de este tiempo. Si perseveras en la convivencia fraterna, la oración y la enseñanza de los apóstoles. Para ayudarles en eso tenemos muchas cosas, ¿no? Para leer la Biblia y meditarlo tenemos algo con las lecturas del día para enseñarte cómo encontrar, orar con las lecturas, las lecturas. Después el diácono John está haciendo un rezar en común. Se puede apuntar. Vamos a formar una cadena de oración. Todavía se puede apuntar en este correo. Y también hay otras cosas acerca de cómo rezar y crecer en nuestra espiritualidad de mayo a María. Hay una oración del Papa Francisco y también para decir en nuestro rosario. Y también el 1 de mayo nos vamos a consagrar a Estados Unidos a la Virgen Madre de la Iglesia, ¿no? Como Madre de la Iglesia. Buenas cosas. Amigos, y rezar por nuestra iglesia. Estoy tratando mucho y estamos teniendo algo de éxito para encontrar un espacio para rentar después de este tiempo de coronavirus para nuestra iglesia en un lugar de oficina. Rezar mucho por eso, por favor. El martes es la fiesta en nuestra parroquia. Voy a hacer un live stream de misa a las siete. También se puede participar. Gracias por tu tiempo hoy. Perseverar en estas prácticas de la Pascua y vas a poder perseverar en casa feliz y con mucha alegría. Amén. Que pase muy buena semana. Adiós.